Vamos, vamos, 3, 2, 1, baja, eso es, vamos, dale, baja, baja, baja un poquito más, yo te sigo, yo te sigo, 2, vamos Claudita, vamos, vamos, 3, dale, 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 4, vamos, 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 5, 3 más, 3 más, 6, 2 más, 2 más, vamos, 1 más, baja, 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 bien hecho, eso es, bien, dale, va, 1, dale, 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 Dos, dale, dale, tres, vamos, 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 sube todo, cuatro, eso es, vamos, vamos, ya, dale, tres, dos, uno, va, uno, vamos, de cada peso, seis, dale, dos más, dos más, dos más, siete, uno más, uno más, uno más, va, bien, bien, ahora sí, dale, ese es tu chicle ahí, bombea, vamos, seis, dale, vamos, vamos, siete, tres más, tres más, ocho, sube, 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 nueve, uno más, va, bien hecho, dale, diez pasos, nada más, diez pasos, dale, uno, dos, dale, tres, vamos, 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 nueve, diez de vuelta, vamos, diez pasos será de ida, ahora va a falta de diez de vuelta, vamos, va, dale, uno, dos, nueve, uno más, uno más, diez, bien hecho, vamos, uno, dos, bajas, baja, baja, todo, 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 sube, sube, uno, dos, vamos, vamos, baja, 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 sube, Uno, dos Vamos, 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 vamos Sube, una, dos Bien, dale, sigue, sigue, sigue Sigue Una, dos, bajas todo, todo, todo Sube, sube, una, dos Bajas, vamos, vamos, vamos Una, dos Dale, 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 dos más Uno, dos, vamos Uno más, uno más Bien, dale, eso es Vamos Este en realidad es el que más pesa Cuando estás en el drop set Bien, muchos creen que este es el peso más fácil Ya, ahí el músculo del glúteo está reventado Ya, vamos, dale, dale Uno más, uno más Sube, sube, sube Quédate ahí, 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 sube, sube, sube Bien, vamos a hacer un drop set ahora Dale, dale Bien, si pueden mantener una isometría De uno a dos segundos ahí Cuando abro las piernas Ahí Genial, brutal Vamos, dale, 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 dale Eso es, dale, dale Vamos, vamos Eso es Dale, vamos, vamos, vamos Pues saque el foa O sea, el modo bestia Vamos, vamos Eso es Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos El toque rock es seguido No puede descansar, dale Eso es, vamos Está sacando el IGB a esas nalgas Así que, vamos, vamos Así, todos sacando lo máximo que puedes Vamos Dale, 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 dale Eso es Bien, bien, bien A ver, párate, párate Sí Por acá, ven Por acá, por acá Aquí, creo que acá, párate aquí No, aquí Aquí, párate Ahora, haznos tu Nosotros vamos Yo voy a estar acá Ahí más, quédate, Clorita Que Clorita nos haga su pose De la que siempre hacen en el Instagram Su pose de glúteos Ahí está Bien, bien Muy bien, muy bien Bien, gente Les mandamos un abrazo, Fierrero Cuídense mucho A seguir entrenando Con Fuá Entrenamos con ¡Gol!